¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Larga tinta! ¿Cuánto pagan la hora? ¡Gratis! Vamos a estar enseñando, así que es gratis. Un placer que hayas conocido un poquito. Solo lo vi por ahora. Llega el momento. Tierras vuelve a Río Negro. Esta vez, Villa Regina. Les voy a presentar a Mariana y María Inés, que producen la única sidra de manzana y sauco de Argentina. ¡Chicas! Mariana, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bienvenido. Hola. Qué gusto verte acá. Igualmente. Tengo muchas ganas de aprender todo el proceso de cómo hacemos la sidra. Te vamos a enseñar todo desde el principio. ¿Qué variedad son estas? Estas son unas peras pacams. Sidra para mí es manzana. Bueno, nosotros fuimos los primeros en hacer sidra de pera en la Argentina. Porque manzana y pera es casi, tipo... Es que existe en todo el mundo. Perfecto. ¿Y? ¿Está rica? Espectacular. Es el dicho, ¿no? Comerse una pera del costado del árbol. La maduración en el árbol. Está caliente. Está caliente. Está caliente. Me gusta, me gusta. ¿Querés que cosechemos? Cosechemos. ¿Qué pones? ¿Cuánto pagan ahora? No, bueno. Acá te vamos a estar enseñando, así que es gratis. Yo te le hago perder plata porque me voy a comer la mitad. Eso sí, te lo cobro. Ahí está. Estamos listos. ¿Cómo se cosecha? ¿Cómo se saca? Mirá, es siempre manual. Sí. Lo importante es sacar solamente el cabito. Son dos mujeres, madre e hija, que están a cargo de todo pulco, de toda la producción. Exacto. Sí. Hacemos todo. ¿Cómo llegaron hasta acá? Hace 14 años. Somos una familia de Bariloche. Mi vieja es ingeniera química, ella trabajó siempre en INVAP. Y mi viejo ingeniero agrónomo, él es la persona que empezó el turismo rural en Argentina, en América Latina. ¿Por qué compraste la granja? No, en realidad vinimos a la Patagonia porque nosotros vivimos 16 años en Bariloche. Ernesto trabajaba en el INTA y yo trabajaba en INVAP. Y llegamos acá porque queríamos hacer algo. Mi marido dice, estoy cansado de hacer proyectos para los demás, quiero hacer mi propio proyecto. O sea, el desafío de ustedes fue que empecemos a tomar sidra en otra época, otra sidra, otro tipo de sidra. Pero aparte había un auge en el mundo en ese momento. Pero ustedes no piensan en las fiestas cuando las están produciendo, piensan en disfrutarla en otro momento. No, queremos que se consuma todo el año y vamos dirigidos al mercado. Me encanta. ¿Cuántos kilos tenemos acá más o menos? Sí, serán 10 kilos. ¿Y de 10 kilos cuántos litros de sidra me voy a llevar? La mitad. Ah, es un montón. Por ahí es un poco más de 10 kilos. Y ahora vamos a ir a la trituradora. Entonces. Ahí va. No, tirá, tirá, tirá. Germán, probalo, vas a ver qué rico que es. A ver. Si tuviéramos un prensado, el jugo es dulcísimo, dulcísimo. Es más rica así que entera. Percibís más el sabor. ¿De acá a dónde vamos? Van a los tanques para que empiece la fermentación. ¿Cuánto tarda la fermentación? 15 días. Lo importante es que nosotros hacemos una fermentación espontánea. ¿Qué es fermentación espontánea? Que no agregamos nada para que empiece la fermentación. ¿Y esta puede ser ponerle para Marti? ¿Me la puedo llevar yo? Esta te la podés llevar vos para Marti. Podemos terminar la fermentación en botella, hacer una suerte de pet nut. Ahora le ponemos Marti. Germi. Germi. Este es el famoso crumble de María Inés. Exacto. ¿De pera o de manzana? De manzana. Vamos a arrancar con esta. Vamos a arrancar con la sidra base. Es una sidra. Es la que vos tenías en tegui. Ahí está. Que en realidad habría que escancearla y servirla a distancia. A ver, dale. Escansear es servir así. ¿Te animás? Ahí va. ¿Por qué se llama Apulco? Porque nosotros trabajamos mucho con la identidad local y queríamos un nombre que reflejara lo que pasa acá en el valle. Significa Chichan Mapungundún, que es la lengua de las comunidades indígenas que vivían acá en el valle. Y ellos hacían básicamente una chicha de manzana. Que era casi una sidra. Una sidra sin azúcar y sin gas. Un caldo de eso. Es una sidra seca. Es el mismo caldo con la única diferencia que tiene gas y tiene 10 gramos de azúcar por litro. Esta es de manzana. Esta es de manzana. Yo haría un helado con esta. Ah, bueno. Llevemos unas botellas y vamos a hacer un helado. Vamos a hacer los petnat, ¿no? ¿Qué es un petnat? Es una fermentación ancestral. Empieza la fermentación en tanque y la terminamos en botella. Y todo el gas que tiene es gas que se generó en la botella. Ahí va. Eso es todo para Williams. Qué acidez. Es más acida, sí. Sí. Bueno, y ahora seguimos con un petnat de manzana. Esta está muy bien para comida. Tiene un balance perfecto para mí. Está muy buena. Está rica. Yo voy a juntar unas manzanas y voy a hacer un postre de manzanas y voy a tratar de competir con esta maravilla. En Marti. Yo vuelvo al restaurante y lo hago. Chicas, muchísimas gracias. Una hazaña lo que hacen acá. La verdad que una cosa es probarla y otra cosa es escuchar toda la historia maravillosa. Un placer haber venido. Gracias por recibirnos. Gracias a vos. Estamos en el Alto Valle de Río Negro, bodega Humberto Canale, quinta generación de bodegueros, establecida en 1909. Vamos a conocer toda su historia. Hola, Germán. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a Humberto Canale. Un placer estar acá. Vos sos la quinta generación de Canales que se ocupan de esta finca. Sí, exactamente. Sigue siendo una empresa muy familiar y la historia es lindísima. O sea, la historia es Humberto Canale, su padre José vino de Génova, eran cuatro hermanos. Humberto fue el único que estudió y su profesor de la universidad fue el ingeniero Huargo, que era decano de la Universidad de Buenos Aires en la ingeniería civil. Impresionante. Cayó justo en el mejor lugar que podía caer. Cuando la segunda presidencia de Roca quieren desarrollar toda esta zona, la Patagonia, Roca lo contrata a Huargo y viene con sus alumnos de la universidad a estudiar todo el plan de riegos y irrigación del Alto Valle. ¿Qué era tú? ¿Visabuelo? Vistío Abuelo. O sea, que él es uno de los pioneros que llegan acá y empiezan a hacer todo el riego de esta zona. Sí, además imaginate esto hace 115, 116 años. No había absolutamente nada. Y lo primero que plantaron fueron viñedos con estacas bordolesas que había traído Humberto Canales, de Francia. La vendimia de esta zona es casi la última de toda la Argentina, ¿no? Sí, básicamente, a diferencia de otras regiones que no tenemos la altura, como habla muchas veces, acá lo que tenemos es la latitud. Por estar muy abajo tenemos esa amplitud térmica. Como lo habrán visto estos días, son las 10 de la mañana y todavía estamos con una camperita. Y al mediodía seguramente estemos con 26, 27 grados. ¿Cómo ayuda decir que son de la Patagonia para cuando nos vendemos al mundo? Un montón, te digo un montón, porque la Patagonia tiene esa mística, viste, de un lugar. Entonces, es súper atractiva. De hecho, acá tenemos una cámara exportadora de bodegas de la Patagonia que nuestro único fin es defender la marca Patagonia. Es importantísimo. Defendemos que lo que se venda acá se produzca y se elabore en la Patagonia. ¿En cuántos países yo puedo encontrar un Malbec de ustedes? Hoy en 27, 28 países. ¿Y cuántas botellas de vino producen anualmente, más o menos? Antes hacíamos quizás un millón y medio de botellas, pero donde nuestro 60% eran quizás los vinos que antes eran los de más volumen. Hoy prácticamente nuestro 60% está enfocado desde la línea Humberto-Canal Estate para arriba, que ya es alta gama. Bueno, un orgullo para cualquier argentino. Sí, sí, sí. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Buenas. Hola, Germán. Mucho gusto, Juan. Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Juan Martínez, primo mío, director de producción de la bodega. Ingeniero agrónomo, ¿no? Ingeniero agrónomo. Sí. Este es Malbec, ¿no? Este es Malbec. Ya está listo para cosechar. Está listo. Está maduro, está rico. ¿Puedo probar más? Sí. ¿Te gusta? Me encanta. Yo cocinaría con este, pero bueno, el vino viene bien también. ¿Todo esto es cosecha manual? Esto es cosecha manual, sí. Enseñanos cómo se cosecha una... Bueno, tomás la tijera. Puntás acá el pincelo. La idea es que el vino se haga en la bodega, que no se haga acá. Si se rompe acá, si hay ruptura de vallas y liberación de bujugos, no va a ser bueno. La idea es cosechar lo más delicadamente posible, llevarlo rápidamente a la bodega y que ahí se haga el vino. ¿Qué es lo que hace que este Malbec sea único? Yo creo que es muy elegante. Está muy bien balanceado. Tenemos unas noches espectaculares acá en el Río Negro. ¿A qué llamas noche espectacular? Frescas. Esto ponele, bueno, lo terminamos de cosechar y va para la bodega y en cuánto tiempo llegamos. Lo antes posible. Y ahí ya empieza el proceso del vino. Ahí ya empieza todo lo que es la molienda, el encubado y todo el inicio de fermentación. Bueno, entonces este es el edificio original. Es el edificio con los techos originales. ¿De qué están hechos los techos estos? Caña de sauce y barro. Y se mantiene ahí la diferencia de temperaturas que tenés acá. Es fabulosa. Es una bodega tradicional. Tradicional. Después obviamente tenés toda la tecnología moderna, actual. Pero la idea siempre es eso, conservar los orígenes y mantenarlos. Mirá, este bistro lo trajimos de San Telmo. ¿Viste? Sí, la puerta. Bueno, y acá están los tesoros. Acá están los tesoritos, los bebés. Ah, bueno, llegamos a la parte de los barriles. La sala de barrica de la bodega. ¿Robles francés todo? Todo Robles francés, parte americana y parte centro-est europeo. Acá está justo mi hermano, Germán. Mi tocayo. ¿Cómo estás, Germán? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muy feliz de estar acá. Un placer, un placer que hayas conocido un poquito lo que se hace acá con tanto cariño. Bueno, solo lo vi por ahora. Bueno, llegó el momento. ¿Qué vamos a probar acá? Vamos a probar, como te digo, la variedad emblemática nuestra. Que es el Pinot Noir. Este es todo un pinot especial que estamos preparando para lanzar dentro de dos años. Hice un trabajo muy especial en los viñedos. Después, obviamente, acá en la bodega. Lo vamos a cuidar dos años más para sacarlo al mercado. Este tiene dos meses ahora. Este tiene dos meses, es bien nuevo. Cosechó en marzo. Es súper interesante. ¿Vos plantás una vid, mínimo cinco años? Sí. ¿Después cosechás? Después cosechamos, elaboramos. Un año en las barricas, otro año en manejamiento en botellas. O sea, mínimo son tres, cuatro años que ustedes tienen el capital trabajando. Trabajando lo que se llama capital de trabajo. Son muy grandes, son inversiones grandes. Sistemas de riego, de maquinaria agrícola. Tratar de ir haciendo cada vez más eficientes todos los trabajos en el campo y en la bodega. Ni hablar del riesgo del clima y todas las otras cosas que podrían llegar a pasar. Tal cual. Todos estos tres, cuatro, cinco años que ustedes tienen el capital trabajando, ¿cómo logran financiarse? ¿Cómo logran manejar la inversión? Trabajamos hace muchos años con el ICBC. Nos ayudan, conocen lo que es el ciclo de nuestro negocio, nuestra actividad. Entonces hay momentos que precisamos capital de trabajo para levantar la cosecha, financiar la importación de barricas, financiar a los clientes. Las exportaciones se cobran en plazos también un poquito más largos. Y después hay una época del año que generamos excedentes y ahí utilizamos mucho los instrumentos de liquidez que ellos tienen, los fondos alfa y otros instrumentos que nos permiten también ir juntando los fondos para afrontar la próxima cosecha. Esta es una actividad cíclica, pero que no para nunca. Por los pioneros de la Patagonia, entonces. Muchas gracias por la visita. Y por muchas cosechas. Qué bien dormí. Ahora, un buen desayuno y a seguir recorriendo la Argentina. La Cardeus está en su mes hot. Aprovechá 12 cuotas sin interés, hasta 70% de descuento y envío gratis en la tienda online, en locales y en venta telefónica. La Cardeus, tradición de calidad. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Está bien? ¿Qué tenemos acá? Escabeches de pulpito. Escabeches de pulpito de acá. De acá. Esto no es pesca, esto es pulpeada. ¿La pulpeada qué significa? La pulpeada es todo artesanalmente con un ganchito. Claro. De no pescamos. ¿Y cómo está hecho en escabeche? Es tradicional de acá. ¿Cómo es? ¿Es una receta de las grutas? De hace muchos años. Siempre acá en este barrio de los pulperos se vendió pulpo y escabeche. Pulpo crudo para preparar, porque se puede preparar de diferentes maneras el pulpo. Nosotros en este caso lo preparamos siempre en escabeche. ¿Y cuántos años has estado acá? Y acá estamos unos 20 y largo de año. ¿Pero vos le vendés a los locales de esto? ¿A la gente que vive acá? A los turistas, a la gente que viene acá que ya no conoce hace muchos años. ¿Y es muy difícil pulpear? Es como cualquier otro oficio. Si no lo sabe pulpear, con el ganchito lo rompes al pulpo. Entonces tenés que saberlo. Bueno, yo quiero aprender a pulpear. ¿Habrá alguien que me enseñe? ¿Y sí? Bueno, me llevo dos. Bueno. Pero quiero aprender a pulpear. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos viendo. Volveremos. Hasta luego. Hasta luego. Me llevo dos frascos de pulpitos, pero el objetivo es que me enseñen a pulpear. Si hablamos de recetas, podemos discutir lo que quieras. Pero cuando vamos a elegir un seguro, no te queda ninguna duda. La segunda seguros. Yo necesito un auto donde pueda entrar. A mí cualquiera me queda cómodo. ¿Seguro? La segunda. La segunda seguros. Lo primero somos. ¿Saben lo que es pulpear? Bueno, hoy vamos a aprender. Es una tradición que viene de los tehuelches de esta zona patagónica. Y nos vamos a encontrar con el mejor pulpeador de Argentina. Maite. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tú bien? Germán, ¿cómo estás? Qué lejos que está el mar, ¿no? Es marea rebaja esta. Justamente. Es una marea más o menos normal, pero tenemos un intermareal así de enorme en esta zona del Golfo San Matías. Y vos sos bióloga. Yo soy bióloga con experiencia en haber trabajado en la pesca artesanal del pulpito mucho tiempo. Perfecto. ¿Y este aparato que tenés en la mano que me intriga mucho? Este elemento electrónico es el arte de pesca por excelencia. Con esto sacan un pulpito de una cueva en esta zona de roca. ¿Y ellos están pescando? Ellos están todos pescando. ¿Vamos a ver? Vamos a ver. Más artesanal que esto, como pesca, no existe. Se baja la playa caminando y cuando baja del todo la marea, queda ya toda la extensión de playa disponible para la pesca. Normalmente aprovechan una marea por día. ¿Y el pulpito tiene un nombre científico? Sí, tiene un nombre científico. Es Octopus tehuelchus. Octopus tehuelchus. Octopus tehuelchus. ¿De tehuelchus? Sí, de tehuelchus, sí. Y es un pulpito. ¿Cómo va? Él es un pescador. Mucho gusto. ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Todos esos son pulpitos? Sí. A ver. ¿Cuántos pulpitos tenés acá? Ahí, debo tener 70, 80. ¿Y cuánto hace que pescas? Nada, yo de conocimiento mío, los 8 años. ¿8 años? ¿Y quién te enseñó? Y yo, depende. Para mí, que de mi mamá. ¿Y este es un método de subsistencia de ustedes? ¿Viven de esto? Temporadas. ¿Qué temporada tienen? Es como una cosecha. Son tres meses. ¿No me consiguen un trabajo con ustedes? Y es difícil. Esto es difícil. Bueno, a ver, yo te voy a tratar de demostrar. ¿Puedo agarrar uno de estos? Sí, no, agarrarlo. Se me está replicando la mano. ¿Está bien? Son ventosas. Al contrario, quiere decir que te quiere. Yo quiero aprender. ¿Puedo? Dale, vamos a pegar una miniatita. Bueno. En esa posición ahí, ahí hay uno. ¿Cómo se pone? Si querés decirlo, te doy esto. Igual tu cancha es mejor que el mío. Sí, mirá, ahí ya lo tengo. ¿Eh? El tuyo está tan oxidado. Mirá, ahí ya está. Está como para que vos lo... Ahí está, ahí está. ¿Vamos a ver? Ahí está enganché. Empezá a tirar para atrás. No te hagas problema. Mirá, mirá, mirá. Pero es gigante. Despreocupate. Uy, ¿y ahora? Ah, sí, sí. Hasta que lo enganché lo puedo sacar. Mirá, 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 mirá. Ah, y la larga tinta. Sí. Ah, este es enorme. Claro. Viste que pulpo grande, ¿no? Para lo que es este pulpito, esto es el tamaño más grande. Más grande. Crece desde noviembre hasta ahora, se reproduce, ustedes lo dejan crecer y vuelven en noviembre del año que viene. Sí. Después de dejar los huevos, la puesta, la cuidan. La hembra está permanentemente en el refugio, hacen el cuidado de la puesta. Si tiene huevos, la dejan. Sí, no. No, no, sí, por ahí. Los damos cuenta que una pulpa madre no la tocamos. Claro. Porque está poniendo huevos para el año que viene. Claro, claro. Está empezando a subir la marea, ¿no? Mirá, vamos yendo. Aquí sí, pero allá. ¿Pero qué es esto? Dale, dale. Dale, vamos. Después de esta clase espectacular de pulpeo, estamos listos para volver a Buenos Aires. Estamos dejando el Golfo San Matías. Eso sí, mi pulpo lo devolví al mar. Muchísimas familias en esta zona viven específicamente de la pesca artesanal de pulpo. Hay que cuidarla, hay que hacerla sostenible, como es hasta ahora, sobre todo cuidar los océanos y las playas. Es una tarea de todos y es parte de nuestra identidad como argentinos. Y llegamos a Marti, mi restaurante. Si no lo conocías, ahora lo vas a conocer y te cuento por qué estamos acá. En esta nueva temporada vamos a terminar cocinando todos los mejores productos de Argentina en esta cocina. La tortilla de esta es medio también un homenaje al chipano. Vinagreta de hibiscus y granada lista y voy a ir poniendo y voy a ir poniendo todo alrededor de la tarta. Espectaculares manzanas recién llegadas del Alto Valle de Río Negro. Yo le prometí a María Inés que iba a hacer un postre que compita con su crumble de manzanas. Lo primero que vamos a hacer es cocinar las manzanas enteras y descorazonadas directamente en el horno de barro. Las vamos a cocinar más o menos por una hora hasta que adentro queden como una compota. Mientras que tenemos las manzanas en el horno de barro vamos a empezar con la masa que vamos a ponerle. Manteca, azúcar mascavo y vamos a incorporar nueces de dos maneras diferentes. Acá tengo una especie de manteca de nuez son nada más que nueces tostadas procesadas y dejadas fermentar durante 96 horas. ¿Qué va a hacer esto? Que la nuez cuando se cocine va a hacer que quede un budín muchísimo más oscuro. Nueces enteras ligeramente tostadas todo eso lo voy a batir. Agregamos los huevos en una sartén de higuerro fundido vamos a empezar poniendo esta masa que quedó espectacular. Vamos a cubrir toda la superficie. Tenemos ya las manzanas que volvieron al horno de barro bastante jugosas y como una compota adentro caramelizadas. Están frías y con una cuchara voy a hacer un agujerito para cada manzana y las voy a poner ahí. La cuchara la mojo en agua para que no se me pegue a la masa y lo que va a ir pasando es que la masa va a ir subiendo a medida que pongo manzanas y después va a subir un poco más así que va a quedar todo como cubierto de una masa dorada perfecta. Así como está al horno. Manzanas de Río Negro es una trompada de manzanas de Río Negro esta torta. Miren cómo la voy a terminar. Tengo acá miel caliente con la torta caliente y voy a tirar todo por arriba y como está caliente la va a absorber como si fuera un pudding y va a quedar algo sumamente húmedo con el aroma de la manzana y las nueces. Si a ustedes les parece que no está absorbiendo del todo pueden hacer unos agujeritos pero si lo dejan la miel se va a ir escurriendo entre las manzanas y las nueces y va a quedar increíble. Para terminarla yo usaría un poco de crema batida y nada más. Presentado por ICBC Potenciamos el trabajo de los productores de alimentos porque conocemos a nuestros clientes y las necesidades de sus empresas. Cuando tenés ICBC la querés contar. Escane al QR y conoce nuestra propuesta. ICBC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!